Ah, sí, sí. Entió cuarto. No, John, quizás puedo hacer huevo frito. Sí, que vamos a morir el tiempo. Pero vos no tenieras comida. Vaya, no muriera uno, sino el otro no tomó por el diálogo. Sí, para comprar los camiones. De todas estas, lo tendrías que comprar. Ay, no. Pues sí. Veintiséis. Pues sí. Entonces, pues sí, ojalá que todo salga bien. Y ya, ahorita estamos en mayo. Bueno, saludos. Probablemente en mayo. Sí, o sea, estamos hablando de que, primero yo, si todo sale bien, ya hoy en mayo comenzaría ya la casa de la Johanna. Ya preguntamos cómo están disponibles y todo. Entonces, ya previamente, en un par de meses, antes que el invierno esté bien metido, tal vez, ya podría ir hasta, hasta tener la casa ya. Ajá. Como digo, tal vez no con detalle, porque, pues ya ya tendría que meterse abajo. Poco a poco de cuidado. Poco a poco de cuidado después. Modificando. Antes Pay, la de Pay, pues, algo que se le dio. Sí. Pero poco a poco lo fue. Pero poco a poco él la va mejorando. Sí. Sí. Sí, la va mejorando. Ajá. Entonces... Sí. Es cierto. Entonces... O sea, no es lo mismo que algo propio, que un lugar donde cualquier momento te pueden decir, lo siento, necesito vender aquí, necesito la casa. Cierto. No es lo mismo que una señora que vi ahí era que discursual porque ahí no... Le di cuenta de la culpa con todo su respeto. Pero sí que ya viene y le dice, miren, yo ya vendí el solar y ustedes para dónde van a agarrar. Obviamente. No tienen a donde ver. Sí. No sé es cierto. venga y la recibí como una familia unida juntos pero separados así como un padre con el cuerpo que quedó de coco que está pegado a casa pero está independiente puerta y puerta así que se va a hacer Calle Azul digo de Chima Azul es verdad que fue de él fue él, ah, es cierto eso es fácilmente puede ir a la gente yo no iba a hacer sentido pero cuando mi papá no decidieron caer entonces me dijeron no, ustedes le dieron las cosas que me hicieron pero me hicieron un poquito ya estuvo, ya estuvo seco ya estuvo seco sube la seco ya es suya, ya es suya felicidades seco sube, felicidades para ver como va a quedar me siento feliz enseñarle como va a ser si vos crees que hagas una toma pero por allá afuera, allá afuera allá afuera, allá afuera huela seco dice que yo, si se pudo huela vaya ábrale por ahí por favor al don seco cuidado don seco que hoy si la botas, la raspas o algo así es responsabilidad tuya ya es responsabilidad tuya si, 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 si huela un día para otro un día para otro ya tienes una moto nueva huela don seco huela moto nueva huela seco huela seco huela seco la cortada la cortada la cortada para el video quítense ah bueno un par de modelos ahí con el seco pues ah pues mujeres hay que darle planta al bicho por lo menos pero nada banana solito viene usted ah sirena usted tiene que estar ahí ajá usted tiene que estar ahí porque mire para acá pues sirena huela imagínese huela lo que hace la chula cuando la sirena todo el día que le pese la moto no tiene que dejarse la seco si ya 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 lo que hace la chula la chula ay yo estaba a la tía es la que hace la chula mira vaya a ser con la baby shower como de su padre la baby shower le dicen que es la de su madre él es mi cobrino yo también Ellos otros dijeron que es de la chuberdera y toda la gente es de la chuberdera. ¿Cuándo o qué? ¿Entonces le dieron una vuelta o qué onda? Sí, tenía ganas, pero... Dele, bájensele allí camarada y dele. Y a poco lo dejaste allá un minuto. Antes había ido montado. De ese. Llegó una fila un poco y no ha llegado. Es que no le topa. No va a ir a estrenarle, a botarlo, a darle un carro, compadre. No le topa ahí. No le topa. Allá está la bajada. No le topa, no hombre. Aquí la agarramos, así pasa, así pasa. Así pasa, así pasa. Así pasa. Sí, es chugar. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, duele, 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 duele. No, 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 no. Atrás no le topa, no va. No, hombre. Ahí doy a la una, ahí va. Sí, doy a la una. Ahora, 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 ahora. Sí, sí, ya puede, va. Está sentido contrario, pero... No, aquel lado va bien. Este es sentido contrario. ¿Se acuerda, Nano, cuando te vino a traer a su niña aquí? Aquí hicimos un video nosotros. Ajá, aquí, me acuerdo de que estuvimos y... Ey, solo, yo solito estuve. A lo mejor usted me está acompañando. Pero ese día fue diferente porque la opinión suya de diferente decía, esta niña, prefiero, prefiero, no me acuerdo qué dijo, pero no prestar la moto, dijo. ¿Te acuerdas? No, prefiero esta y no una bicha. Ajá, eso fue que dijo. Porque una bicha me va a traicionar. Ajá, y cambio la moto. Y puso el ejemplo a Nadiel y va. Ajá. ¿Cómo la sintió, Seco? Ay, hermano. Bien rica. Bien rica. Adiós, Lolo. Adiós, Lolo. Adiós. Vaya, abusada. Vaya. Bueno, entonces, Seco, ahora que ya tiene su moto, hoy sí creo que ya puede agradecer, Seco. Vaya. Primero que nada, dándole gracias a Dios, y gracias a los sucriptores, y gracias a ustedes, gracias a todos que se hizo realidad este sueño prácticamente. Tal vez no sueñe porque no pensaba tenerla. O sea, quizás en un adentro quería una moto, pero a la vez no quería una moto o algo así. Sí, la verdad yo dije, algún día voy a tenerla moto, pero por momentos no. Pero... Apruebalo. Así fue esto. Pruebalo. Igual, muchísimas gracias a los sucriptores que se unieron a esta noble causa, no sé cómo decirle. ¿A mi noble causa puede decir? A mi noble causa. Ajá. Y que gracias a ellos... Sin pedírselo porque usted no lo solicitó, ¿verdad? Sí, pedírselo. Eso hay que aclararlo también. Así de la nada. Ay, mandame a regalar esto para la moto. No, puede. Incluso él digo, no, gracias, pero yo no quiero una moto ahorita, digo. Ajá. Así. Porque puede peligrar mi vida. Y eso es importante tenablemente seco. No se vaya a perder, no se vaya a emocionar, no vayan a querer andar alucinando como otra gente. O sea, cuídela así, pero tampoco que no piense que nunca le va a dar un rayoncito. Que nunca se va a arruinar. O que nunca se va a arruinar. No, que solo le ponga una manita y diga que a él le ha costado. Ajá. O sea... O sea, se trata... Ajá. Como a Julio, por ejemplo. Como a Julio, por ejemplo. Como a Julio, por ejemplo. No, no. Si Julio un día me llega a decir, déjame apretarme la moto, vete que la hija me arruinó. Venga, llévela, le digo. Vaya, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Quisás ni firmas, sabe hacer y firmar, camarada. Venga, hermano. Venga, hermano. Bueno, ahí gracias a los suscriptores y gracias en nombre a todos que me ayudaron, pues. A comprar esa hermosa moto. Muy contenta, feliz. Diciéndole adiós también con todo. Si está contento, Seco? Si, claro, hermano. Super contento. Cero kilómetro. Cero kilómetro. Estrenada por Seco. Sí, eso. Nada no le va a llevar para llevárselo, supongo. Nada no le va a llevar, pero... Sí, 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 sí. Se falló, hermano. Sesenta y dos horas llegué a la casa. Pero qué chivo, hermano. Mejor moto que la que tenía en julio, que la picaba, que no la quiso prestar. Mejor, pues. Mejor, pues. Mejor moto del que tiene, el que se la pica. Ah, qué mejor. Qué más. Sí, esta sí, pues. Mejor. 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 Más alta. Mejor foto que la mía, imagínense. Mejor moto que la mía. O sea que van a decir la de Seco es mejor que la de Camarón, hermano. Jajajaja. Bueno, pues. Gracias a todos ahí. Que Diosito me lo pide, me lo bendiga en su trabajo. Y gracias por ayudarme, que fue algo que le renunció del corazón en quererme ayudar. Porque a nadie me pidió. Muchísimas gracias. Vitoria. Sí. Bueno, ¿ahora? Déjale, vaya a firmar, porque vamos a seguir nosotros un rato más. Bueno. Bien. Alejandra. Dígame. Qué frío. Ay, pero ¿qué? Si usted fuera de la moto, ¿qué sintiera? ¿Ah? ¿Qué sintiera usted si fuera de la moto? A ver, yo no tuviera aquí, Camarón. Vamos. Adiós. Gusto. I love you too, papi. Palabra que se ve más emocionada la de esta bicha que dejó. Si yo, Camarón, hubiera... si yo, Camarón, tuviera esa moto, yo ahorita no hubiera dando vueltas por todo eso. para mí está demasiado inmadura para tener una moto porque son loquitas o loquitas de bien el lago también con la moto acuática como la mente de julio no sólo ahí quiero pasar a usted falta un par de años de digamos para pasar a madurar tal vez un año si voy a poner de tu parte pero ahorita no está lista para tener una moto me emociono mucho con las cosas porque nunca creí que no iba a tener entonces me emociona demasiado con eso por eso y me entienden cuando ya no en la moto o algo así pudiese me gusta de eso se trata la madurez va a saber 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 ver el peligro antes de estar ya metido en las cosas así que no pero no así es así que misión cumplida suscriptores ya sé que tiene su moto joana recapacitó tiempo y se decidió por la casa de la mejor decisión la mejor decisión que pudo haber tomado así que misión cumplido nos vemos adiós y mientras tanto el julio sin moto